A este último, el de las caras, esto es, las caras de Messi son las caras, perdonadme, si digo algo muy, de un perdedor. Las caras de un perdedor. ¿Te refieres a Liverpool? Ya, ya, ya. Y Roma, y Liverpool, y el 2-8, y todo se va uniendo y dice yo soy el mejor jugador del mundo y estoy saliendo como un perdedor. Eso es verdad. Es así, como un perdedor, y ahora es un perdedor derrotado por la infelicidad de no tener a los suyos. Y es más, tiene a uno dentro que no se ha alineado con los demás, que parece que era el compañero, bueno, el presidente, Inpectore, que es Piqué, que no se ha mojado en nada absolutamente, en nada absolutamente, que lo tiene ahí. Y dice, jo, este tío no se ha mojado, yo tengo que estar con este tío y los míos, mis compañeros. Voy a decirlo así, un poquito, mi pandilla. Mi gente no está conmigo, me los han quitado, me los han arrancado. Tengo que hacer un sobre, un instante, tengo que hacer un sobresfuerzo para desarrollar mi profesión. Un sobresfuerzo yo. Que soy Messi, es verdad, tiene que tirar él. Pablo ha dicho que Messi sea un perdedor. No, la imagen de perdedor. No, no, cuidado, cuidado, porque luego lo capturan y... No, sí. No, mal, no. Sí, es la imagen del perdedor. Hago un sobresfuerzo, me hago violencia a mí mismo para estar aquí. Y tengo que soportar el día a día aquí. Sí, pero no. Y tengo que hacer... Sí, y me implico. Pero, joder, no puedo más. Pero no puede, pero Messi... No puedo más.